¡Muy bien! Lo único que vamos a hacer es compartir la cama. Pero, ¿sabes qué? Yo basta de vivir en Miami, comparto cualquier cosa. Hasta te digo, dormimos del derecho y del revés, si es de una plaza. Porque a Miami le voy a decir... Hay un problema, Babi. Somos los dos pasivos, no va a pasar nada. No olvidás. No lo hago con una mujer, pero ya se lo voy a hacer con vos. Escuchame. ¿A qué fuiste a Miami? ¿Le vine a pasear, a vacunarte o a la vaguita? A lavar plata, viste. Ok. Hay que ser sincero, viste. Dar vuelta al pedo, viste. No nos ve nadie, hoy podemos hacer cualquier cosa. Escuchame una cosa. Pato al agua. Hoy tuve muchos llamados a Radio Rivadavia por el tema de Patricia Bullrich. Hay mucha gente de Cambiemos enojada. Porque la verdad es que... Le digo por si le sirve a alguno de Cambiemos. No están de acuerdo con este envejunje que se está haciendo de que ponemos nuevos, sacamos viejos, cambiamos acá, nos hacemos dueños del partido. Porque dentro de Cambiemos está Ocaña. Hoy se enojó mucho, como era el director de cine, Campanella. Se enojaron mucha gente. Y esto creo que le hace muy mal a la futura elección estar cambiando la monta en medio del agua. Me parece que la gente se acostumbró a alguna gente que la sigue, que la quiere y hay que respetar eso. Me parece. Por eso digo, esto de sacarse de encima a algunos para poner a otros. Estos cambios nunca resultan, ¿no? Vamos a terminar justamente como el oficialismo, que termina poniendo al que más mide y no al más decente. Y hablando de eso... ¿Qué hace el boludo este? Está remontando un barrilete. Está remontando un barrilete. ¿Qué tenés? ¿Un barrilete? Mirá. Aflocale. Mirá, está coleando. Parece la luna. Está empachado, está empachado. ¿Ustedes vieron cómo es la luna de Miami? No es como la de Buenos Aires. Tiene un agujero en el medio. Es reclipse constante. Sí, es reclipse permanente. Tiene un agujero en el medio. Se la robó Muñoz. Sí, escúchame. Primero quiero desmentir lo que salió en todos lados de Reutemann. La hija tuiteó que no está bien, pero está vivo. Es una falta de respeto a andar tirando esas noticias truchas. Y en segundo lugar, hablarle al chico Cafiero, que él tomó las riendas del gobierno y es el contestatario, ¿no? Ya me había dicho Alberto que cuando Mao Zedong le escribía a Perón, siempre le ponía a tener cuidado con Cafiero. Parece que es mentira lo que escribí, mentira que se escribían. O sea, todo es mentira. Es verdad lo que decís hoy, Cafierito. Este no es un país de mierda. Mirá si lo sabré yo. Te voy a contar brevemente. Yo vengo de una Argentina donde el obrero era digno. Donde el tipo que laburaba era digno. Donde Pergamino tenía NAM de Pergamino. ¿Sabés qué hacían? Laburaba toda la ciudad fabricando ropa de trabajo porque había trabajo. Había fábricas. Ningún hombre hubiese permitido en ese momento que le regalen un plan porque tenían mucha dignidad. Que le fueron robando de a poco y se la terminaron de robar ustedes. Vos Cafiero, tu jefe y tu jefa. Yo no puedo laburar con este pelotudo. Sáquenlo hasta que termine de acomodar. Mirá cómo quedó la cortina. Mirá cómo quedó esa cortina. No ves que sos un pelotudo. Terminá de mudarte y salís a la... ¿Se puede hacer esto? Qué fácil ya nos falta atrás. Qué fácil es hacerme quedar como lorto. Aparte con esa camisa de la vida de la fantasía. Sí. Un avión. Hoy dice Cafierito como queriendo nos explicar. ¿Cómo se nota que sos joven e imberbe? La Argentina, le dijo a los chicos, porque ahora llevan pibes para castigar. No es un país de mierda. No. Es el mejor país del mundo que ustedes lo hicieron mierda. Vos Cafierito y todo tu plantel de gente lo hicieron mierda. Es el mejor país del mundo a los que Menem era peronista, Néstor era peronista, Cristina peronista, Alberto peronista, Isabelita peronista, López Rega peronista. Y si querés sumo y sigo, y todos los sindicalistas peronistas. Pero claro que era un país maravilloso. Yo me acuerdo que ibas por la avenida Corrientes y podías dejar el auto abierto, no te robaba nadie nada. Y después te comías una pizza con la familia. Después de poder pagar la entrada orgullosamente, te comías una pizza con la familia. Y caminabas de noche mirando vidrías por la calle Florida. Y no había problema, Cafierito. Vos eras chico, no habías nacido. No habías nacido. Vos no habías nacido. Pero es verdad que la Argentina es un país maravilloso. Si vos lo veis desde un avión y veis la hidrovía, por ejemplo, que ahora se la quedaron ustedes, la riqueza de la hidrovía, el río que tenemos, que se lo están quedando ustedes como caja para hacer política. Pero claro, hermano, que era un país maravilloso. El Banco Nación no estaban los amigos. Y es más, te digo que en el Banco Nación había lingote de oro tirado en el piso hasta que llegó Perón, el amigo de tu abuelo. Pero claro que era un país maravilloso. Es más, a Isabel Perón, que bailaba en un cabaret, se la presentó Roberto Galán y lo llevaba tu abuelo y se llevó el piano. Claro que era un país bárbaro, Cafierito. Es un país bárbaro. Tenemos el mar, tenemos los campos que se quiere quedar Alberto con Vicentín y Cristina. A los que le dijeron miserables, ¿no? A los campesinos. Cafierito es un país, es un país maravilloso, no es un país de mierda, Cafierito. Los industriales antes, todo el mundo era industrial, todas las empresas se erradicaban en la Argentina. En la época de un gran presidente como Frondizi, vinieron gigantes, hipermercados, esto parecía Estados Unidos, llegaban autos importados, importaban cosas, se abrieron fronteras. Era un país bárbaro, Cafierito, es un país bárbaro. Si no hubiesen estado ustedes, esto sería un vergel, vos imaginate la Plaza de Mayo con los jubilados y las palomas, en cambio de tener toda esta mugre de tirabombas y tipos con morteros y 120 toneladas de piedra. Pero por supuesto que era un país bárbaro. Mirá, Cafierito, me acuerdo, yo iba al colegio del Estado, colegio número 11, que era el Manuel del Grano, calle Francia al 200. Después se mudó al 100. Y los chicos de la Villa La Cava, Cafierito, la misma que tu abuelo, le hizo los departamentos enfrente y estiró La Cava como 10 cuadras, la Villa. Tenían el guardapolvo surcido, pero 10 de promedio. Y se tenían que recibir porque sin sexto grado no laburaban. Y ahorraban una monedita en la Caja Nacional de Ahorro Postal. Y le daban de comer para el 9 de julio y el 25 de mayo, a mí también, las Manón, con una chocolatada. No tenían que ir los pibes a comer polenta porque le habían robado el futuro. Pero casualmente, la gente que vos, porque no se explica por qué tu abuelo era rico y dueño del Hotel Libertador y otro hotel en Mendoza. Y por qué la gente de la Villa La Cava que ayudaba a tu abuelo, que es tan bueno, que es tan pobre. Claro que es un país maravilloso, la puta. ¿Por qué te crees que no nos fuimos a Miami como quiere alguno? Porque todavía tenemos la celeste y blanca para pelear y sacarlos a ustedes, Cafierito. Los que están haciendo mierda a la patria. Los que nos robaron la vacuna. A ustedes, los que nos hicieron morir 100.000 argentinos. Los que no nos atendemos en hospitales caros, en sanatorios caros. Y hablamos de los pobres después, como hizo Mayra Mendoza. Pero claro que es un país maravilloso. ¿Quién dijo que es un país de mierda? Ustedes son de mierda, no el país. Te equivocaste, pibe, en el discurso. Sos jovencito. Tendrías que haber arrancado diciendo que la Argentina es un país maravilloso a pesar de este gobierno de mierda, de mentiroso, de embustero, de sinvergüenza que nos quieren llevar a China, a Venezuela, a Cuba, a los peores países del mundo. Te equivocás, hijo. Te equivocás. Antes no se conocía el maoísmo. Lo trajeron ustedes, los que hoy gobiernan con Cristina. Antes éramos todos argentinos y se honraba a Belgrano, a San Martín, a Sarmiento. No a Néstor Kirchner. No era un país de payasos, Jafielito. Era un país de próceres, de héroes, de huemes, de hombres que pusieron los cojones por la libertad y echamos patadas en el culo a los realistas. Pero ustedes traen a los chinos. No, no, la Argentina es bárbara. La Argentina está llena de gauchos, de hombres de fe. Hombres que plantan las hojas para que ustedes se las roben, Jafielito. Por eso, hijo, sos joven todavía. Pero no le tenés que decir a los chicos del colegio dicen que la Argentina es un país de mí, es mentira. No, no. A esos chicos decirles, estamos robando el futuro. Valadel, nosotros, por hacer que las escuelas se vengan abajo, dejarlos sin clases por la pandemia, hacerlos brutos y que se pongan el guardapolvo en la mochilita de utilería para ir a escuchar lo que dice Jafielito. Porque el colegio no hay a la vuelta. No, Jafielito, pibe, vos sos chico todavía. Vos no sabés lo que hizo tu abuelo. Y a veces uno por respeto dice, tu abuelo fue un grande. Puede ser. Pero realmente, vos sos mucho más chico que tu abuelo. Y por lo menos tu abuelo tenía kilómetros gastados en la política para contestarme a mí. Pero vos sos un insolente. Nadie dice que el país es de mierda, Jafielito. Lo que decimos algunos periodistas es que Alberto Fernández, Cristina, vos y toda la cría lo están haciendo mierda. No dejaron piedra sobre piedra. Decidieron prender el fuego a la gente con la promesa de la tira de asado y se lo llenaron de polenta. Hicieron al pobre muy pobre. Y a los ricos les chupan ustedes un huevo porque agarran todo y se van a Miami a Blanquearguita. Cafielito, Cafielito. El problema no es de la Argentina, es quién lo conduce. Y ustedes lo chocaron y lo arruinaron. Así que no hagas más esos discursos diciendo, dicen que este es un país de mierda. La mierda son ustedes, muchachos. ¿Sabes qué? Me conformo con lo que tengo y vasco. Porque el día que me muera, no me voy a llevar todo lo que uno roba. No me voy a llevar todo lo que uno roba. ¡Callá, te p***o! ¡Callá, te p***o! ¡Te haces custodía por la policía, marica! ¿Qué te haces custodía por la policía? ¡Callá, marica! ¿Qué problema tenés conmigo? ¡Callá, marica! ¿Qué problema tenés conmigo? Milagro es una especie de símbolo de todo lo que nos pasó a los argentinos y todo lo que nos pasó a los latinoamericanos. Y acá no es una cuestión de laburarnos, de atrevidos, nada. No somos atrevidos, al contrario. Siempre hemos tratado con mucho respeto. ¡Oh, milagro! Está presa por ser mujer, ¿no? Es un presupuesto del colonialismo, ¿no? Dirán que hablo mal, dirán negra, nos dirán colla. Pero nosotros lo único que hacemos es trabajar. No queremos otra cosa. Yo no me quiero enriquecer. No me quiero enriquecer. ¡Cerrá a la gente! ¡Cerrá a la gente! ¡Chaco, de qué provocar! Esta presa por India, que fue lo que hicieron pelota acá toda la conquista. ¡Cerrá a la gente! ¡Cerrá a la gente! Esta presa por pobre, que es la porofobia de nuestras oligarquías, de nuestra oligarquía vernácula, ¿no? Estos jueces, ¿sabes qué? No han rendido nada. Son unos flojos de papeles, son flojos de papeles. ¡Somos buenos! ¡Nos somos somos buenos! Esta presa por dirigente popular. Fue prácticamente arrastrada y llevada en un auto sin patente. No quiero más autos sin patentes en mi país llevándose gente, por favor. El poder es un viaje de ida. Además, ese cree que sea el único capacitado para salvar a la patria. Y si a esto le suma a los que están al lado, que no quieren que se vaya, porque se les sacaba el queso y encima algunos corren el riesgo. Diren cada, ahí tiene la explicación. ¡Qué cara dura, Cristina! No queremos más autos sin patentes llevándose gente. ¡Qué cara dura! ¿Cómo hicieron plata con las muertes, con los desaparecidos, con los pobres? Ya no saben más a qué apelar. Y ahora lo único que falta es el chico este diciendo, este no es un país de mierda. ¡Ah! ¿Se dieron cuenta? Si este hubiese sido un país de mierda, no aguantaba la cantidad de ladrones que pasaron por el kirchnerismo. Se hubiese fundido mucho antes. Pero lo vamos a levantar porque les vamos a ganar las elecciones, los vamos a meter en cana y vamos a hacer de nuevo la Argentina, esa que justificaban los dos brazos, uno para papá y uno para mamá. ¿Entendés? ¿Entendés? Vamos a volver a hacer la Argentina del orgullo, del campo, del carburador a bosta. Esa Argentina. Y no vamos a dejar de levantar a la mañana los que hacemos periodismo opositor, si querés llamarlo, tratando de salir a ver qué delitos nuevos cometieron o qué estupidez nuevas dijeron para hacer el programa. Ahí vamos a tener que empezar a trabajar otra cosa. Yo haría recetas de cocina, Javier hará policiales, Carlito el Campo y Yese, Política General. Y Levina hará sus editoriales. Pero mientras tanto tenemos que cuidar el arco, como ahora que está jugando Argentina, por si no se enteró y se va, hay que cuidar el arco porque los chorros, los sinvergüenzas, los descarados, los ladrones de la patria, los que le quieren entregar Argentina a China y a Rusia y parecernos a Venezuela, que están queriendo meternos un golazo. Hoy aparecieron 365 vacunados VIP del hospital Durán. Posadas. Los caraduras son precisamente los que están con Boca, Fiorito. El chino Zannini, que han enloquecido queriendo meter en cana Macri. Bueno, que nos metan y se hay que hinchar las bolas. Nosotros no estamos ni con Macri, ni con Zannini, ni con Cristina. Estamos con la Argentina. A ver si se enteran. Y el día que aparezca un candidato con pelota, que vaya por la Argentina, y no por el señor de Rivadavia, donde se sienta cualquiera ya, vamos a sacar el país adelante. Yo tengo fe que vamos a volver a estar orgullosos de decir, ¿de dónde venís de Argentina? Y no como ahora que tenemos que meter la cara en la mierda. Ah, donde tiene una vicepresidenta procesada. Donde tiene un presidente que dice Mao y Perón se carteaba, entre otras cosas. Y que venimos de los árboles y que venimos de... Vamos. Ustedes son una murga de traje y corbata. ¿Qué tenemos? Bueno, vamos con la encuesta, ¿te parece? Arrancamos con la encuesta del día de hoy. Dale. Ya pueden votar en A24.com. La encuesta del día de hoy es justamente eso. Una consulta, una encuesta. Y no es una pregunta, sino un título. Interna en Cambiemos. ¿Sí? Esta es la encuesta de Basta Bavi. Van a tener las opciones, ahí pueden elegir. Y a partir de ahí después lo vamos a leer en el cierre del programa. Me encantaría... Un abrazo a Canosa, ¿eh? Anda barro, Canosa. Sí. Este... Le voy a pedir, de ser posible, que lo que editaron los chicos, Piri y Ale, lo pongan en mi Instagram. Porque es una... La verdad es una joyita. Una joyita. Una pieza. Arroba Ángeles Checopar. Y si usted se mete en el Instagram nuestro, donde ahora va a haber una nota de Yese, va a poder leernos a todos con lo que cada uno quiera decir en la... Alguna editorial de Levina. Va a estar toda en el Instagram. ¿Eh? Así que... Bueno, vos sabés que hoy hubo dos imágenes en el mundo. Una fue Wembley, con la final de Italia-España, toda la gente sin barbijo, en la cancha de Wembley, en Inglaterra, pero claro, todos vacunados. Y esta bomba sanitaria, en la Plaza de Mayo, Argentina. Claro. Con la marcha y el acampe a favor de Milagro Sala. Claro, gobierna Alberto Fernández hace un año y medio, y Milagro Sala sigue detenida, y no se lo perdonan a esto. ¿Sabés qué pasa? Los delincuentes quieren ser indultados. Y los inocentes quieren ser absueltos. Tal cual. Claro. El 8 de julio se cumplirán 2.000 días de la detención de Milagro Sala. Ellos, los que la rodean, consideran que es una presa política. Todos sabemos que tiene entre 10 y 13 causas judiciales. Tiene una condena a 13 años de prisión. Digo, no es una presa política. Ha sido condenada, inclusive con condenas ratificadas y demás, por varios delitos, defraudación, asociación ilícita, lo decimos. Ahora esto, más allá de la camp en sí, en Plaza de Mayo, es un problema sanitario esto. Acá puede haber contagios. Esto, realmente, fíjate vos, la gente está sin barbijo. Mirá lo que era esto. Sí, es producto de una pelea interna dentro del frente de todos, porque no corramos el eje que acá se están peleando entre ellos, Babi, porque lo que le están pidiendo es a Alberto Fernández que indulte a Milagro Sala. Y en algún momento, Alberto Fernández va a tener que salir y decir algo, porque no es la oposición. Acá están los kirchneristas, el kirchnerismo más duro, organizados, lo adelantaste vos hace 15 días acá, lo de las 2.000 firmas, lo de las 2.000 marchas, organizados, para pedirle a Fernández que le indulte. Y Fernández, mutis por el foro. Ayer Milagro Sala, hace algunas horas en realidad, Milagro Sala lo que dijo que es demasiado buenudo, Alberto Fernández dijo, porque a diferencia de Bolivia, lo que se hizo inmediatamente, fue eliminar el tribunal, o quienes integraban el Tribunal Superior de Justicia. Entonces ella lo que quiere es que Alberto Fernández haga lo mismo en la provincia de Jujuy, donde ella está presa. Pero Fernández es el presidente de la nación, no puede hacer eso y tener injerencia dentro de un distrito que, obviamente, más allá de que sea el presidente, no le corresponde porque hay un gobernador. Pero es parte de la reforma judicial. Además ya eso fue juzgado, rejuzgado y recontrajugado. A ver, Levina muere por hablar. Hoy estás muy maquillado, me parece que te hiciste, te pegó mal Miami. Te pegó mal Miami. No sabés que... O bien, sos este... Don Johnson. Yo estuve ahí varias veces y hablé con cientos de personas, muchas de ellas fueron víctimas de la violencia de Milagro. Lo primero que hay que decir es que si es cierto que tiene más de 11 o 13 causas, es que tendría que tener como 50. Lo que pasa es que había un juez, en la época en que el gobernador estaba Fellner, que se la pasó desestimando causas o dejándolas dormir en los cajones. Entonces, hay un montón de causas que tienen que ver con la violencia física que Milagro y su gente ejercían sobre quienes... Tenía alguna discusión con ella, de lo que sea. A veces simplemente, como el caso de muchas de las víctimas que vinieron a Buenos Aires y estuvieron intratables porque no querían ser esclavas sexuales del hijo. Ahora, cuando vino la Comisión Interamericana de los Hechos Humanos, con toda la intención, porque son amigos de Verbisky y toda esa runfla, la intención era decir que estaba todo mal. Lo único que pudieron decir y lo único que pidieron es que mejoren las condiciones de la detención, pero no pusieron en cuestión que Milagro Sala realmente tenía que estar presa, porque eso es indiscutible. Antes de que empiece el gobierno de Gerardo Morales, ya la AGN, la Auditoría General de la Nación, ya había encontrado que faltaban 2.000 casas. Bueno, vamos a hacerla breve, para adelante que están jugando un partido. Está bien, ya la tenemos clara, la de Milagro Sala, ya la escuchamos un millón de veces. Nos olvidamos de estar... Pero, 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 termino con una otra cosa. Sí. En su propio barrio, el barrio que ella misma hizo, donde hizo pileta, donde hizo escuela, no la votó nadie. No la votó nadie. Eso te está diciendo algo, ¿entendés? Algo te está diciendo, no la quiere nadie. Bueno, ahora pregunto, las 2.000 personas que están en Plaza de Mayo, que igual es poco, porque hay más gasebo que gente. ¿De dónde vienen? 18.000 planes a la Tupac que le dio el gobierno nacional ahora. Le dio 18.000 planes a la Tupac, el gobierno, para reforzar y ayudar a Milagro Sala. Pero, recordemos también, corregime, Levina, que vos sos un experto en Milagro Sala, que esto arranca con los senadores de Cristina, con la anuencia de Cristina fogoneando esto, sigue con lo que vimos ayer en París, ahora esta marcha. Es decir, esto está armado desde el kirchnerismo. Está armado. Se están peleando entre ellos. Santiago Sala abre la boca, se cae todo el gobierno. Esta es la verdad de la piranilla. Porque ella sabe a quién le llama los bolsos. Hoy me encuentro con un tipo que sabe bastante de política, Kirchnerita. Kirchnerita, peronista Kirchnerita. Me dice, ¿por qué no habla de Australia y los 160 millones que hay en un banco de Australia? ¿De quién son? Y no sé, le dije. Y me fui haciendo así. No sé. Porque la verdad que cualquiera que hable, esto se derrumba. Cualquiera. Que hable este hombre que hace 5 años que no está en la política. Que hable el candidato, el socio del candidato, el hijo de la presidenta. Te subís a un avión y te contás con uno que dice, yo vengo del Caribe. Así, ahí tienen plata, hay plata por del mundo de Esparramada. Y entonces hay que taparle la boca a todos y tapar todos los agujeros. ¿Vos te acordás cuando esta yaquira famosa regresaba a las bolsas de consorcio con guita a la quinta presidencial a dársela a los muchachos? Sabemos todo, muchachos. Ojo, sabemos cosas muy graves. A lo mejor eso es lo que nos tiene impacientes. Conocemos cosas muy graves. Después te hablan de, tiene 25 millones, 90 millones el secretario. Conocemos cosas terribles y no son pesos, son dólares. Y dónde la van encanotando y quiénes son los socios. Sabemos por qué algunos se retiran de la política y no vuelven por la que no los carpeten. Se hacen los enojados. Se hacen los enojados. Después vuelven en contra, ¿no? Hacer una, una colateral. Todos sabemos nosotros, por eso hablamos como hablamos. Lo que pasa es que no tenemos pruebas realmente. No tenemos pruebas porque cada vez que un chorro entra a tu casa, no te deja un recibo oficial que dice vale por un reloj, dos pulseras, un celular. Los chorros, claro, un celular. Los chorros no dejan factura oficial, pero son chorros que nos robaron la Argentina y la guita está desparramada por el mundo. Y ningún fiscal de estos que sobre ser ha pedido tuvo los huevos suficientes para salir a buscarlo, ¿no? Porque por ahí no hacía falta hacer tanto pozo en el sur. Con sacar un pasaje y viajar a otro país se encuentra con la guita. De librar un oficio a algún banco australiano para que te den la información, ¿no? Claro. Tengo algo que vos decías recién. Hoy lo había leído Marla Bieri y lo explica muy bien en Infobae. En estas 385 personas que fueron vacunadas como personal de salud en el hospital Posadas y no pertenece, no pertenecerían al hospital Posadas ni tampoco están registradas como personal de salud. El gobierno en su momento había por el tema del vacunatorio VIP había entregado el listado de 70 personas. Acá estamos hablando de 385. Ahora, en esta investigación que hace la VIP es muy interesante ¿sabes por qué? Porque todo lo del vacunatorio VIP que se conoció a través de Verbisky es porque el director del Posadas no quiso que Verbisky se vacunara en el Posadas. Entonces salta todo esto. Ahora, reconocen en su momento que mandaban gente a vacunar al Posadas así como quisieron hacer con Verbisky. pero lo que no quisieron hacer con Verbisky es que se vacunaran ahí porque iban a tener problemas justamente la gente que iba a vacunarlo porque a Verbisky ahí en el Posadas hay un sector que no lo quiere. Entonces iba a haber un problema. Por eso le avisó ahora estamos en un momento muy jodido. El director del Posadas recibió indicaciones en los años 70 vos eras pendejo pero empezó igual los montoneros no querían al ERP el ERP no quería la juventud peronista la juventud peronista no quería a los maovistas López Rega no los quería a todos Isabel no quería al peronismo el peronismo no la quería Isabel empezó igual ahora los albertistas no quieren a los cristinistas a los cristinistas no quieren a los cafieristas a los cafieristas no quieren a los ya está el quilombo plantado nunca terminó bien cuando se peleó el peronismo y por otro lado tenés un problema grande que tiene el peronismo de creerse que hay una rama del peronismo decente y no te lo digo desde el gorilaje que soy gorila te lo digo de la lógica siempre hay peronistas que se abren así como cuando se cae una botella para no salpicarse en un momento estratégico dice ojo que no somos nosotros somos el peronismo republicano entonces digo no muchachos ustedes cuando hizo falta apoyaron a estos muchachos para que lleguen ustedes también son entonces empezamos a analizar algunos candidatos con unos amigos porque yo a la tarde me tomo el trabajo de y por ejemplo me decían el mejor es Pichetto y yo le decía pero nadie le perdona que cuando tuvo la pelota del arco no la haya pateado que era sacarla del congreso al senado del senado y lo que dijo Pichetto fue yo puedo hacer cualquier cosa menos un traidor bueno está muy bien me parece estupendo ¿qué pasó? ¿gol de Argentina? de Colombia mira no se preocupen porque si Argentina gana va a salir todo a fetejar y se van a olvidar de los 6.000 muertos no se preocupen entonces realmente digo que este hoy hay un gran quilombo interno y como todos dicen si ganan los de enfrente va a haber quilombo y si ganan ellos también va a haber mucho quilombo o sea llevaron al país a un precipicio del que no puede recular vos lo mentiste mirá en este reconto que vos hacés trajiste a colación un momento muy importante en la Argentina que es parte de lo que vos decís mirá mirá ah mirá que en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy hablé por última vez a los trabajadores argentinos fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles no me equivoqué ni en la apreciación de los días que venían ni en la calidad de la organización sindical que a través de 20 años pese a estos estúpidos que gritan ¡Los 21 años! las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más mérito que los grandes 20 años son vos mirá si me acordaré la historia que en ese específico momento acordate en ese momento que Perón dijo eso a un chico le pegaron un tiro en la espalda en la plaza cayó un chico muerto en la plaza de un tiro porque sería el ERP y eran montoneos los otros ese ese nivel de excitación idiotez popular fue lo que nos condujo hasta acá a perder la Argentina hasta ese momento salías a la calle de ese momento en adelante ahí está López Rega uno no los inventa están todos ahí ahí están todos mirá toda la rufa además todos los montoneros que hablan de Perón Perón no los quería Perón no los quería adentro es como que vos decís que sos de Río y decís no pero nosotros te queremos lo que pasa es que le coparon le coparon el gobierno entonces lo trajeron lo cuidaron y cuando él se los quiso sacar de encima no eran peronistas eran montoneros por eso ahora por eso Bervisky por eso Bervisky y como se llama Mujica por el otro lado Mujica se abre porque Mujica quería quedarse con el pueblo y con Perón y por eso que lo mandan a matar a Mujica la realidad es esa hay una historia hay una historia que si queremos Levina y yo si ustedes quieren vamos gratuitamente a los colegios a los que le hablan de la cámpora y de Cristina que le da de comer y los vacuna podemos decir Levina y yo que lo vivimos incluso Levina lo vivió del combate del interior y yo lo viví desde el argentino común que se ve en medio de un quilombo que no sabe qué hacer y ese argentino que por haber sobrevivido tenés que bancarte las insolencias de Bonafini y Carlotto diciéndote facho gorila como si por ellas hubiesen sido la reina de la democracia la reina de su princesa entonces realmente que estamos así también por culpa de los hijos de ellas y por culpa de los milicos hijos de puta pero no tenemos la culpa perdón vos te olvidás que cuando cuando estaban por irse los militares estaban negociando la autoamnistía y el partido peronista estaba de acuerdo con la amnistía de los militares que habían asesinado gente que la sustentación de la gente ya lo habían hecho contra el ego son traidores a sus propios ideas es una cosa increíble me acaba a ver esperá me acaba de llamar Messi Messi si me dice que dejemos de romper la pelota que si tenemos el 60% del encendido compartido Argentina gracias gente gracias de verdad nosotros hoy vinimos pensando que nadie nos iba a escuchar muy bien muy bien pensábamos hacer rayita rayita cero cero y la verdad que estamos midiendo estamos liber como siempre liderando la la franja como mucho más público del que esperábamos es emocionante totalmente y estamos haciendo la verdad un programa maravilloso me encanta el programa de esta noche Mario Espósito manda salud Mario Espósito del Automóvil Club el Automóvil Club es la única empresa que a pesar de los cambios de gobierno siempre anda perfecto perfecto los manejan Mario auxilian ¿eh? auxilian todo perfecto tiempo y forma todo perfecto siempre es mejor ser socio sano por supuesto yo no puedo no puedo no tener el carnet del Automóvil Club no siempre podría no tener hasta prepaga porque en el hospital de San Isidro mantienen barro pero el Automóvil Club sagrado además se lo merecen los pies siempre con una sonrisa buena gente totalmente y la corbata de Espósito con el nudo ancho el pelo caoba parece que no estoy bien a veces marrón a veces marrón te quiero Mario hasta cuando destaquemos algo que es el video este que vimos recién de Perón que la producción Piri, Alejandro y compañía lo sacaron de filmico de acá del archivo de acá porque lo que hay en Youtube y demás tiene una calidad mucho más baja los chicos laburan Piri, Ale Willy labura que no se muera nunca Willy que es el único cuchillo que hay en la radio hablé con Vila le digo ahora cuando nos entreguen el Tramontina que compramos por Mercado Libre echalo pero hasta ahí no porque viene miren le voy a contar son las pizzas de mi gusto guarda con el graf ojo del graf viene la pizza de mi gusto viene la empanada y empieza a llegar todo todo pero ¿qué pasa? no la cortó la pizza ¿quién es? mi gusto mi gusto no la pizza de mi gusto pizza y empanada de mi gusto bueno no cortala hermano dejate de joder no la cortan porque si no se enfría está bien hacé las cosas bien bueno y llega el cuchillo no se mancha te escribió te escribió Willy el que está escribiendo Willy vamos Willy vamos buen apetite estamos todos alrededor de la pizza y la miramos así viste con un hambre y a ver si y encima queremos mirar a ver si abajo de las musanelas son riquillas está cortada y miramos no estará cortada y en un momento se hace esperar 5 o 6 minutos y llega con el cuchillo así señores buenas noches y parece fabaloro es una cosa que te agarra la ley es un cirujano de la pizza tengo un ajo ajo mucho ajo que tenía la pizza estoy repitiendo ajo 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 si alguno tiene un lugar donde yo pueda dormir este anoche me voy con ustedes nos vamos todos nadie entra a casa qué bárbaro cómo comemos antes y después nos vamos todos y decimos no yo no comí me estoy cuidando la policía qué tenemos yo no comí hoy porque estoy acá habré tenido nervios de algo no en serio te queda como un una trompada en medio del estómago una pelota en el estómago eso es lo que decía mi vieja yo tengo una pelota en el estómago son los nervios que me haces pasar son los nervios que me haces pasar por vos no mamá cuando se peleaba decía tengo una pelota en el estómago y ahí venía el eructo no me ve como estoy bueno a ver qué dijo el genio a ver es lindo el guacho hace desde que se inició la pandemia que diría desde que se inició nuestro gobierno hay notas y notas y notas de argentinos exitosos que se van afuera del país permanentemente argentinos que se van del país a trabajar en cosas que acá no estarían dispuestos a trabajar pero en el exterior están dispuestos a trabajar como si eso fuera un proyecto un destino no le vamos a contestar despacito porque es fácil cuando hablas solo y los boludos te vienen atrás del barbijo primero que no hay laburo porque vos decís sabemos que no hay trabajo por los empresarios miserables y el campo que es miserable hay planes hay planes y segundo que en otro país cuando laburás te respetan te dan crédito te respetan tenés un status quo diferente al ser un y además se labura en blanco porque acá tenés que laburar en negro para cobrar los planes o sea que en tener cafelitos no entende nada pero realmente y que se van los argentinos se van y te digo más no se van a Miami al culo para arriba algunos se van a a Perú a Venezuela a Ecuador a Cuba pero acá no quieren estar porque acá lo que no se soporta no es el hambre estamos acostumbrados a ustedes no lo soportamos por la soberbia porque le vemos en los ojos que se quieren quedar con todo si el destino para nuestra juventud para nuestras juventudes no puede ser ese Isa el destino para nuestras juventudes tiene que ser poder desarrollarse en un país que permite y brinda todas las condiciones sociales materiales económicas y culturales para poder desarrollarse aquí y hay ejemplos enormes de esto lo que pasa que claro no venden mucho pero hay ejemplos enormes de esto Argentina no es ese país de mierda que a veces nos tratan de retratar no lo es es mentira bueno a ver con Varadel dos años sin clase en la época de Macri y ahora un año y medio sin clase es el ejemplo para quedarse esto es lo que le ofrecés cafecito a los pibes o le ofrecés por ejemplo el que le gusta a Cristina dámela te doy la pistola agarrame el culo ese es el ejemplo que con una notebook que le regaló Cristina y era mentira otra mentira más el chico vendió 130 no vendió 130 podía vender en cualquier lado en cualquier lado porque tiene talento pero no por ustedes y además el chico salió con vergüenza decía a mi nadie me regaló una notebook la compré yo la canje no sé qué mierda dice mentir perdóname vos sabes que una de las cosas que pasa desapercibido pero permanentemente esta gente lo hace es decir lo siguiente cuando ellos dicen los medios le dicen a la gente bla 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 el único que se da cuenta que los medios mienten soy yo Cafiero soy yo Alberto y lo demás son todos unos pelotudos que no se dan cuenta que los medios están subestimando están subestimando a la propia gente que los votó porque no pero además decir que los medios mentimos entonces las vacunas VIP son mentiras los bolsos de Cristina son mentiras los jueces acomodados son mentiras todo eso es mentira o sea hasta ahora estuvimos al pelo hablando ni siquiera son vivos de decir che Verbisky no te vacune todavía puede esperar un poquito no 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 lo vacunan a Verbisky en la segunda dosis y hay 800 mil personas su papá su abuelo su hermano que no recibió la vacuna querés que te cuente a mi me llamó un político no importa quién me dijo vos qué vacuna tenés Pfizer ¿cuándo te vacunaste? el 8 de mayo a lo mejor la semana que viene te podemos arreglar la segunda dosis ¿por qué? Sputnik 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 perdón Gana de Pfizer ¿por qué? ¿por qué? no porque vamos a hacer un intercambio Sputnik con Pironga y Pironga con Chipironga no esperaré y si no tengo la segunda no la tendré como hacen todos los ciudadanos de la Argentina ¿vos te crees que yo tengo cara de ir a vacunarme después que criticar los VIP ir y poner el bracito porque me dan la segunda dosis? métansela en el orto pero la realidad sigo con Cafiero es que no mentimos los medios a ver no te mirás al espejo te tenés que cortar la barba Cafiero un poquito estás desprórica cuando te recortás la barba no decís estamos equivocados o vos te crees que de este gobierno te vas como un paladín te vas por la puerta de atrás cuando termine Alberto su mandato vos vas a ser de lo más escrachado por las cosas que estás diciendo pensá mirá a tu mujer a tus hijos y pensás si los vas a poder llevar a una vuelta por San Isidro sin que alguien te diga lo mismo que le dijeron al caradura de Ginés González García mito que hiciste ahora si si lo analizás un poquito en profundidad psicológicamente él está reconociéndolo cuando vos afirmás algo Argentina no es una mierda Argentina no es una mierda en el fondo lo que está reconociendo es que lamentablemente la están haciendo mierda y bueno es que es así cuando vos reafirmás algo tan enfáticamente estás reconociendo lo contrario pero además quien puede pensar que Argentina es una mierda quien puede pensar que nosotros mandamos a la gente a que se vayan porque hoy vi un un chiste que me hicieron y se ve que lo nuevo del distrito patria es decir que nosotros empujamos a la gente a irse a Miami no la gente yo me podría ir mañana tengo donde vivir tengo todo hasta me quieren de una cadena a Caracol pero la verdad que uno quiere tanto a la Argentina que yo me voy a ir cuando ustedes estén presos porque no le voy a dejar a mis amigos a mis nietos pero nadie se quiere ir de Argentina que hay algo más cómodo hay algo más lindo que quedarte en tu país con tu laburo yo tengo todo lo que quiero acá armé toda la repisa de mis chiches tengo todo lo que amo ¿por qué me voy a ir? mis nietos mis hijos ¿vos te crees que es grato trabajar de una dictadura como la de ustedes? yo a veces me levanto a la mañana te juro y me pregunto ¿por qué me tiene que echar esta gente? ¿por qué tenemos que tener miedo que si ganan de nuevo y ya me lo dijeron esto vos sos el primero si ganamos de nuevo en broma pero no es broma entonces ¿por qué le tenemos que tener miedo a Cristina? a ver ¿por qué tenemos que tener un país donde no te vacunan te afanan la guita se llevan la plata la hidrovía se la llevan ¿por qué tenemos que ver cómo se llevan el país a pedazos? ¿quieren sacar una chorra con Milagro Sala haciendo quilombo en Plaza de Mayo? ¿por qué te voy a vivir así? si este país es de todos y podemos vivir todos bien pero con esto no te creas que estoy haciendo lo que hizo un conductor que cambió de radio que hay que cerrar la grieta la abriste vos la grieta yo no quiero cerrar la grieta porque ustedes van a estar siempre separados de la sociedad argentina porque nos hicieron mierda la patria y porque nosotros vamos a reconquistar la patria no sé si mañana pasado en dos años y ustedes van a ir presos porque tienen que ir presos somos el segundo programa más visto con el bandido de la televisión argentina ponés cara de feliz boludo bailá baila 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 esto también es tuyo está la pianista está la pianista a ver está la pianista ahí está la pianista veá la pianista veá la pianista esta señora sabía que estaban vacunando VIP y soles obvio el tema es les digo que ahora el nuevo discurso escuché hace un rato del patria es si te querés ir a vivir a Miami andá no queremos que ustedes vayan presos y los periodistas que reciben sobre queden escrachados y los que no sé mirá el otro día hablaba de como te llamo antes de C5N que me pegaba me pegó a mí como Mercovich es un cobarde una lacra y no sabía que poner en tweet después que le pegué un rato puso el antisemita y yo soy cualquier cosa pero no te lo digo yo te lo dice la DAIA te lo dice cualquier cosa menos al contrario el que es un antisemita soy vos ¿vercovich? ¿vercovich te dijo ¿vercovich te dijo antisemita? si Gaby escuchá esto voy a renunciar al programa entonces porque si Gaby lo dice debe ser cierto yo me voy el único además de forro mentiroso se nota que sos bien quinerita puro por plata si el único antisemita que hay sos vos que cuando Méndez el rey de los antisemitas en C5N atacó a la comunidad judía vos te comiste la lengua pelotudín no saltaste a defender a los judíos cobarde lacra vos sos antisemita además de cagón Gaby te escucho no yo creo que es increíble yo te conozco a vos bastante bien como para saber que no tiene nada que ver con un antisemita al contrario y si lo atacas a él está al contrario tampoco tampoco está grande callate que tenés dos minutos para hablar no lo que quiero decir es que es que atacarte antisemita a vos es porque no le queda ningún argumento la única manera que le queda como él se llama Bercovich entonces dice si me atacan a mí que soy judío es porque sos antisemita si yo discuto a una mujer como Cristina soy misógino xenófobo eso para poner rótulo que apela esa pelotudez ese tipo es porque ya no tiene argumentos pero además defiende a un gobierno que es antisemita a ultranza y cuando habló el extorsionador de Méndez del pueblo judío fue Méndez ¿no? porque dice 5N hay varios este le metió la lengua en el culo y no defendió nada cobarde bueno perdóname el gobernador perdón el embajador argentino en Israel un lujo ayer lo mostramos a Uribar bailando que se yo pero más allá de bailando pues se podía es la frase que tiró cuando dijo nos contagiamos todo el COVID este cuando la Argentina tiene 97.000 este presidio ya tuvo que dar de explicaciones lo llamaron al embajador argentino para que dé explicaciones en Israel por el apoyo justamente al Hamas ¿se acuerdan de ustedes? esto fue hace más o menos un mes en plena guerra ¿se acuerdan de ustedes? que tuvo que ir a dar explicaciones Israel además mostró su enojo de alguna manera con la Argentina ¿cómo no van a estar enojados? bueno estamos hablando de lo que dice Gaby lo que dice Carlos inclusive también lo que decís vos ¿no? una Argentina que es pendular pero muchas veces no no es antes de la delita hacia otro lado había vacunas que podían había vacunas que podían venir porque habían venido los israelíes justamente en ese momento para tratar de probar acá parte de las vacunas que estaba haciendo el ejército israelí que son muy buenas pero son pocas pero son vacunas varios miles y cuando vieron lo que dijeron dijo nosotros vamos a la mierda y no trajeron nada y no puede somos especialistas que da como el culo con el mundo yo te quería contar yo la verdad que estoy muy asombrado de la tolerancia de los grupos feministas de los colectivos verdes que le tengo respeto pero la verdad la tolerancia que tienen con Aníbal Fernández la última burrada que se mandó Aníbal Fernández contra una mujer fue hoy ¿sabés qué dijo de Laura Alonso que era la antigua titular de la Universidad Anticorrupción por el tema este del correo la quiebra del correo que dicho sea de paso ahora te voy a contar Zanini va por el grupo SOCMA ahora sí pero tiene que ver lo del correo con los sobres para votar de las cajas la distribución ¿sabés qué le dijo a Laura Alonso Exuda Burrés vos imaginate si cualquiera de nosotros hablamos de una mujer y le decimos que Exuda Burrés la de condenas que nos caen encima del observatorio el nodio toda la mierda cuando a mí me perseguía la de Moreno la peor intendente del conurbano Aníbal Fernández tuiteó Babi Echegopar machirulo le dijo cabeza de termo a Patricia Bullrich en menos de una semana le dijo cabeza de termo a Patricia Bullrich ahora le dice a Laura Alonso que Exuda Burrés mirá acá tenés este tweet que grosería no distingue entre una norma general y otra particular una moratoria bueno acá hace una explicación ponele que ahí está Exuda Burrés al final evidentemente Exuda Burrés es un calificativo peyorativo y no le gustan a las mujeres primero hace una persona que piensa distinto y segundo por su condición de género le digo ¿cuánto vamos a aguantar? porque suena muy pintoresco muy folclórico esto es como el ¿qué cuadrazo es vudú? porque estatizó las FJP estamos hartos de esa historia de que estamos hartos de que los califiquen así y con este pasa lo mismo tengo miedo con este insolente pasa lo mismo porque ¿qué cuadrazo que es? ¿qué cuadrazo peronista? se la pasa se la pasa criticando a las mujeres lo que pasa es que Aníbal quiere quiere estar dentro del gabinete acordate de eso entonces está haciendo una fuerza pero esto disculpame si hay coherencia y no hay hipocresía tiene la mira puesta ya en un uno o dos nada más en el ministerio uno o dos bueno el problema ¿cuál sería? y uno puede ser la jefatura del gabinete bueno ponele bueno pero los colectivos feministas ¿los colectivos feministas van a seguir callados? ¿eh? sí ¿los colectivos feministas van a seguir callados? con ellos sí hay doble vara hay que acostumbrarse que hay doble vara porque si no vivimos enojados a mí me han perseguido por cada palabra yo llegaba a decir se murió una yegua y venían a a la puerta de la radio esta la traía la de Moreno la traía toda a la puerta de la radio hay más importante que lo que dice estos guanacos es hay dos nenas muertas o por lo menos una desaparecida y una muerta mueren nenas todos los días y son mujeres también mueren mujeres todos los días ¿vos viste que aparezca alguna con el pañito verde? no no tampoco por la niñita que no pudo entrar ¿se acuerdan? en la frontera con el cáncer en la pierna que después murió igual tampoco vi que igual Aníbal muestra vos alguna vez también lo has reflejado más allá de la diferencia en la gestión de Aníbal Fernández es un peso pesado cuando estuvo en el Ministerio del Interior en las otras gestiones tuvo un una fuerza importante dentro de la gestión del gobierno en su momento por eso a algunos le tienen miedo porque les puedan sacar hoy Cristina tiene que andar con el bolsillo lleno de corcho tapando agujeros porque cualquiera que se le retobe ella va en cana porque todos son todos son partícipes de la misma mentira uno como de los jueces o che está malo o ya herví de estar si en tu barro si están lo lamentamos Iglesias va si Waldo Wall va ya está sí ya está un año más claro y las de las mujeres quiénes están cerrado a ver cerrado cerrado no hay nada son todas conversaciones hasta ahora pero me parece a mí que Patricia Bullrich va a poder poner mucha gente quizás más gente a salir que se hubiese liderado la lista porque eso es parte de la negociación lo va a traer a Jerry Millman también lo quiere también pero Jerry Millman tiene la mano derecha claro Jerry Millman que en algún momento estaba en el ministerio con ella y antes fue Margarito fue de Estolvice que tenemos tiene domicilio en provincia que tenemos Levina se te terminó todo que haces se puede saber que haces en tus días en Miami estoy visitando museos estoy visitando gallerías de arte yo tengo una tía mala de plata no él es él es él es un curador hoy conocí hoy conocí un museo maravilloso chiquitito que es un museo judío acá de Miami me enteré una cosa realísima me enteré que los primeros judíos a Miami llegaron ahí en los 1760 y pico que eran todos no eran que nací era Céfaradero él es Marchatrás fíjate ¿cómo? los que estudian los cuadros Marchatrás no Marchatrás no Marchant 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 él es Marchant 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 sí los Marchant son los que ven los judíos los judíos que ven somos Marchant judío de eso habla lo de la nata a la mañana escuché una cosa y claro arte sabe mucho es de los mejores de la Argentina así como lo ves yo tengo todos los discos sí yo tengo todos los discos sí yo también de Levina sí mirá lo que dice el genio el oráculo el Kichi el Kichi pensá que pensá que si nos agarra Levina un ventarrón este tipo puede llegar a ser presidente vos te imaginas mírenlo y seguir trabajando de esta manera sin este ni demasiado dramatismo ni demasiado apaviento con seriedad con los números reales y de nuevo sin hacer campaña política con la enfermedad y con la muerte ni demasiado apaviento con seriedad ni demasiado apaviento con seriedad un kirchnerita una vez me había discutido que yo había leído el Quijote a los 9 años te juro por ello que lo leí y no sabía que me iba a encontrar con esto a los 68 se llama aspavento y tiene que ver con las aspas del molino el aspalviento aspavento no aspaviento o decís espavento como decían en los conventillos antiguos o lo decís bien hermano aspavento sos aspaventoso con los brazos está en el Quijote qué sé yo para ahí no sabe cuál es a nada librería de Cafiero pedile el libro que escribió Miguel de Cervantes no pedile el del gordo en el burro y el flaco en el caballo que se llama Rosina no no ni él le hables de Dulcinea del Toboso pedile el libro el libro del tipo de los molinos seguro que te va una receta de Blanca Flor bueno qué tenemos va a haber una protesta grande el 9 de julio va tomando forma cada vez más más fuerte ahora el viernes sí el viernes están convocando de todos los pueblos claro arrancó el 9 de julio para el 9 de julio en San Nicolás de los Arroyos que fue un lugar emblemático cuando la 125 te acordás en la lucha ¿San Nicolás es acá? del 2008 claro ahí hay dos tipos que son hermanos que son de esta ferro de esto de de la plata esta de donde están los canguros Australia Australia ah mirá me hiciste acordar bueno ahí va a ser la marcha un poco como recordando que el despelote grande del 2008 en la crisis donde Cristina se puso muy mal que terminó con la 125 lo que todos recordamos arrancó ahí en San Nicolás pero lo que está pasando es que en muchas ciudades del interior empezaron a maurizarse iba a haber en Salta en Bahía Blanca en Mar del Plata en diversas ciudades de la Argentina una marcha muy muy grande de gente que está protestando pero no solo por cuestiones que tienen que ver con el campo sino con la gestión de Alberto Fernández además con la palabra de Alberto Fernández que el campo ocioso no queda herencia claro y la reforma agraria y las boludicias que vienen diciendo la gente sabe que se pueden quedar sin nada si si así va a ser grande la protesta después de un videito también no sé si lo tenés por ahí Ale tremendo de productores de cebolla esto es en el sur de la provincia de Buenos Aires te hacen llorar te hacen llorar y mientras lo van buscando te cuento mañana nos adelantamos a las noticias de mañana va a ir Axel Kicillof ahí a a este pueblo de la provincia de Buenos Aires a Patagones y aparentemente también va a haber Carmen de Patagones una protesta con lo cual ya no la están pasando bien cuando salen pero no por escrache sino porque la gente se queja salen a hacer campaña y la gente no está para campaña no son escraches ven a un gobernador y le van a decir me estás haciendo mierda te querés quedar con mi campo sí, mirá ahí está la cebolla ponelo ¿ves? toda esta cebolla toda esta cebolla que están viendo todo esto esto es para tirar por las malas políticas de este gobierno y la falta de mercados la falta de mercados que todas restricciones al campo en la localidad de Pedro Luro terminan en esto todo esto todo esto para tirar por falta de comprador y el bajo precio que tiene la cebolla así vamos así vamos vamos Alberto vamos Alberto que vamos bien esto es lo mismo también de que en Moyano porque si esa cebolla hubiese tenido una estación de tren cerca con la cooperativa llegaba a Buenos Aires a un peso pero con los camiones llega a 40 pesos eso armaron perfecto a la cagada querés ver una docente jubilada que dio la nota en las últimas horas es de Neuquén Neuquén es una provincia donde hasta hace algunos días se elegían quién moría y quién no ¿cómo se llama el periodista amigo nuestro Neuquén? Carlos Seguía Carlos Seguía se dedica a la política en Neuquén voteló Neuquén voteló Neuquén mirá lo que se puso la señora gracias Alberto por envenenarme puso la señora por vacunarse ¿eh? a mí la verdad que no me interesa eso una ironía eso porque no te enojes porque se juega con la palabra envenenar vacunar no pero esto es ensalzar al gobierno no importa pero me parece que no es gracioso no 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 le doy gracias lo único que hiciste es una cagada pero no 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 le doy gracias no pero no eso no se hace andá y vacunate si te llegó el momento y callate la boca y sabés cuando te la ponés cuando vas a votar claro le ponés toma Alberto me cagaste dos años toma te voto en contra esto no es gracioso pero esto esto no es en contra de Alberto es a favor de Alberto lo mismo no es gracioso no para nada pero te quiero decir jugando con esto del entrenamiento pero me vas a tener una hora hablando de la siguiente no ok bueno te cuento algo respecto de la el otro día viste a propósito de la conmemoración de Juan Domingo Perón la muerte de Perón y demás en Ensenada algo que hace mucho no pasaba se apropiaron de una iglesia esto lo piensa la curia en realidad la curia que obviamente volar sovipado en todo caso mirá lo que pasaba justamente en medio de todos los de todos los bancos de la iglesia de la iglesia Estela Maris allí en Ensenada y el curia se suma después en el final bueno ahí hubo una lo que yo te decía al arzobispo no le gustó demasiado porque si bien es un festejo todo tipo de festejos pero tenga que ver justamente con el templo en este caso el templo cristiano dice tendría que haber sido afuera más allá de que el cura pueda o no participar digamos esto es lo que está mirá te acordás de otras épocas haciendo esto vos hablabas hace un rato de las otras épocas recordemos también cuando Bonafini defecó en la catedral esto pasó en la época de los triple A que ponían bombas en las iglesias y pasó en la época de la revolución también siempre se agarran con la iglesia pero cuando vos te des un papa como Francisco que es más peronista que los que están cantando es normal ¿qué pasa Alevina? estás muy fino me acordaba me acordaba que hablando de quemar una cosa que todo uno olvidó pero mirá que quemó la casa del gobierno de Jujuy y se arruinó la bandera de Belgrano que tenían ahí guardada bueno ¿qué tenemos? no había quedado en el tintero lo de Carlos Zanini vieron que decretaron la quiebra del correo del correo esto significa que todos los acreedores que habían arreglado ¿no? con el grupo Macri no van a cobrar es decir es inédito de que el Estado pida la quiebra cuando estaba prácticamente un concurso ¿no? homologado como para para zafar de la quiebra la cuestión es que Carlos Zanini que es el procurador del tesoro hombre que se vacunó VIP se afanó la vacuna sí él y la mujer él y la mujer ahora quiere ir por la quiebra del grupo SOCMA esto sí que es persecución eso sí que es Venezuela eso sí que es Venezuela pero además se adelanta porque si vos seguís los pasos de una quiebra hay un síndico que tiene seis meses y en teoría debería esperar seis meses para ver si va por la empresa que controla que el temor de Macri es que estaban sus hijos en el directorio entonces dice quieren venir por mi chico lo mismo que le pasó a Cristina quieren hacer que lo que está sufriendo Cristina forzar a que lo esté sufriendo yo yo sé qué haría yo me metería con los amantes porque no no con los hijos y la esposa están todos tienen amantes o con la droga de testaferros claro los testaferros que paguen un poco ellos porque sabés que viven como reyes no ponen la jeta nunca y se vacunan yo la verdad que iría por los amantes además vamos a la encuesta vamos a la encuesta vamos a ver a propósito de la encuesta la encuesta viene encuesta es hoy miren para ver a propósito de la frase del título interna encambiemos algunas opciones de tantas que hay o no tantas bueno a ver interna encambiemos elige la gente hasta ahora con el 4,9% María Eugenia Vidal con el 15% Horacio Rodríguez Larreta y el 80,1% Patricia Bullrich así está mirá la diferencia que hay yo te dije hay malestar además que por lo menos que expliquen porque la gente se cree que le echaron que no le dieron lugar por lo menos que expliquen le ofrecieron la vicepresidencia para dentro de dos años y que expliquen que no la van a limar estos dos años para no ponerlo en dos años porque también es eso hay un viejo proverbio en la televisión argentina que dice hay dos formas de echarte una es no dándote nada y la otra es dándote tanto que no lo podés cumplir tenés cuidado Patricia no te duermas porque yo soy cartera y ahora sí a culear que falta gente chau hasta mañana